Ejercicios para recuperar la fuerza de los dedos. Empecemos por los más sencillos. Coloca la palma de la mano abierta sobre una superficie blanda. Cierra los dedos como si quisieras agarrar algo. Puedes hacerlo de forma rítmica y lenta, o mantener el agarre durante unos segundos. Para el siguiente ejercicio, coloca la otra mano encima y haz fuerza hacia el suelo. Levanta los dedos de la mesa. Estarás trabajando los extensores de los dedos. También puedes utilizar una bolsa con arena. Para el próximo ejercicio necesitaremos una pelota mediana que no esté muy inflada. Agárrala con fuerza de esta forma. Del mismo modo podemos mantener el agarre durante unos 2 o 3 segundos. Si ya tenemos movilidad suficiente en los dedos, podemos escoger una pelota más pequeña y trabajar de la misma forma. También podemos trabajar el pulgar de forma aislada de este modo. Gracias a las gomas de esta pelota podemos trabajar la apertura de la mano contra resistencia. Esto nos ayudará a mejorar la fuerza de una forma más eficaz. También nos permite trabajar la separación de los dedos contra resistencia. Por último trabajaremos la pinza. Podemos utilizar una banda elástica o un trapo o toalla. Haremos pinza con cada uno de los dedos mientras que con la otra mano traccionamos mientras procuramos que no se nos suelte. Realiza estos ejercicios de forma progresiva para ganar fuerza y recuperar la función de tu mano. Realiza series de 10 a 15 repeticiones. Podrás realizarlos durante dos o tres veces al día. Sé constante. Poco a poco notarás tu mano más fuerte y funcional. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Thaftestas de nota ''whis pentil importantura'' ¡Gracias!